Déjame sin miedo ahora, que si una vida sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Hola como es un amigo, soy Fiera de Caballero, imitadora de Laura Pavosini en Yo Soy Nueva Generación. Y primero que todo quiero agradecerles a todos por tanto apoyo, por tanto amor durante toda esa temporada, ya que cada día decidí perfeccionarme más con mucho cariño para todos ustedes. La verdad es que no tengo palabras para agradecerles y nunca pensé llegar hasta este punto de la competencia. Muchísimas, pero muchísimas gracias, estoy eternamente agradecida con todos ustedes y espero que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y nada, pues ahora les pido que me apoyen muchísimo ya que por ustedes se va a hacer, van a decidir el ganador. Y bueno, pues espero que me apoyen muchísimo, pueden entrar al app de Latina y votando por su favorito. Y espero que también voten por mí, ya sería muy agradecida de verdad. Y nada, les quiero mandar un beso enorme de parte de su amiga Laura Pavosini. Y nada, les quiero mandar un beso enorme de parte de su amiga Laura Pavosini.